Todo el poder para volar, a donde usted quiere llegar. Un momento, a solas contigo, el sabor de un beso tuyo, que me apaga la mirada, que me cierra la garganta sin poder, de mi respirar. Eso solo, lo siento contigo, como me puedo perder, un minuto del placer, que es estar una vez más, lejado a ti. Quisiera encadenar tu cuerpo a mi cuerpo, y conquistar el sexo más profundo, todos los días, y buscar un lugar, que sea de los dos. Y ya casi sin vos. Esos ojos, que miran los míos. Yo no sé cómo hay que hacer, pero puedo enloquecer. Se me va volando el alma, y cuando estás, al lado mío. Quisiera encadenar tu cuerpo a mi cuerpo, y conquistar el sexo más profundo, todos los días, y de nuestras vidas. Y buscar un lugar, que sea de los dos. Ya casi sin vos, hacerte mía, robar tu corazón. Hacer que viva en mí, guardado en un rincón, toda la vida. Hacer que viva en mí, guardado en un rincón, toda la vida. Hacer que viva en mí, guardado en un rincón, toda la vida. Hacer que viva en mí, guardado en un rincón, toda la vida. Hacer que viva en mí, guardado en un rincón, toda la vida. Hacer que viva en mí, guardado en un rincón, toda la vida. Hacer que viva en mí, guardado en un rincón, toda la vida. Hacer que viva en mí, guardado en un rincón, toda la vida. Hacer que viva en mí, guardado en un rincón, toda la vida. ¡Gracias!